Y ahora ahora me toca a mí, a lo de y pa' acá y pa' allá, con mi carta, mi vela y con toda mi magia Ha llegado un nuevo pitonizo, para saco yo toda mi vela, mi bola, mi carta y toda mi alegría Y que no me enlace la punta, que todo ahora mismo está un malo piso Ahora soy el que adivina, tu amigo Lolo es que te echa la carta Por yo si tengo un caramón, y a todos los miembros de un lado Yo soy Lolo, justo en el alto, si no veras negras tendré que poner Y ahora ahora me toca a mí, y ahora ahora me toca a mí Llámate ahora mismo hasta lo que te echo la carta y te digo el futuro Pa' que esperas no estés demorando, y ahora ahora me toca a ti A ti, que sí, que a ti, sí, yo, voy a concentrarte que empieza ya mi consulta Suena la llamada, esto parece que gusta Llame, 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 rápido que estoy en crisis Pasa la llamada y pa' carajo con la crisis Pasa la llamada y pa' carajo con la crisis Ah Soy una E Soy una E Soy una E Como Pepe, como Pepe Benavente Tú quieres ser cantante como la pancoa que la gente te quiere Y tú quieres ser lo que hará Otra vez de festejo Guardate una vela debajo de la cama Desarte rosario durante este día Chávate chichi todos los días Con agua un poquito, agua la canto Que es más barato También te canto y tal hago mi niña que como tú Aquí no hay ninguna Vuelvo a concentrarte que aquí sigue mi consulta Suena la llamada, esto parece que gusta Llame, 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 rápido que estoy en crisis Pasa la llamada y pa' carajo con la crisis Pasa la llamada y pa' carajo con la crisis La consulta parece que empieza a funcionar Son muchas las dudas que se tienen que aclarar Suena el teléfono de nuevo a ver qué sorpresa me van a dar Después de ganar tengo yo hasta miedo de contestar ¿Quien es que me quieres panillar? El mismo que quieres Tengo dos Acercar el tío tu vida laboral Quiero saberlo todo Mi cuento, mi vida, mi peso Y concejales, no te puedo comprecer Todo estoy asurado, parado, asalado Y no veo salida, te quedas poco en el poder Coño, ¿por qué se me han ido? Varios concejales de mi ayuntamiento Olvídate, Rique, que tú como alcalde Estás acabado La, 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 panilla, deja de fumar El talento más malo que tiene de tanto fumar Fumar, fumar, fumar es bueno Los calutitos en el aseo Te va, te va, te va dejando Porque la letra y la habitación No hay panilla, claro que va la vida Vuelvo a concentrarme que aquí sigue mi consulta Suena la llamada, esto parece que gusta Llame, 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 rápido que estoy en crisis Pasa la llamada y pancarao con la crisis Pasa la llamada y pancarao con la crisis ¡Ah! ¿Quién es la que me está llamando con esos labios? Rojo encanao Hola, soy la Maruela La presidenta Virgo ¡Ah! Que no se entona Bien, estoy algo preocupada por nuestra isla No sé llevarla Con hoteles ilegales Sin asa y cualquistín Me subo el sueldo ¡Ay! Perdona Manuela Pero ya está bien Nada ha gestionado Como debe ser Perdona Manuela Pero ya está bien Cuida a mi isla Llegar por el pueblo Este es su deber No rompes la costa Copazote Perdona Manuela Pero ya está bien Téjate un poco Ya ya no se entiende Relájate ya Tómate una isla para trabajar Que lo que tú tienes Que lo que tú tienes No es nada más Que un mal de ojos La normal de otra no puede ser Y le cita roja te quiso Por quitarle puestos en el poder Por quitarle puestos en el poder ¡Qué mala eres! Vamos acabando que termina mi consulta Suena la llamada Esto parece que gusta Llame, llame, llame Rápido que estoy en crisis Pasa la llamada Y pa' el carajo con la crisis Pasa la llamada Y pa' el carajo con la crisis Para la hora que me cojas la llamada Pues como el gato Llevo esperando yo Aunque no sé por qué Me preocupo tanto Si esto lo paga Teteo a fin de ver Quiero saber cómo mirar las fiestas Soy como conseja Soy el mejor Porque está el mejor carnaval En el almacén Las mejores fiestas de San Ibé En el almacén Los santos de la Navidad En el almacén Que me sumen y afirmo yo El ritolo es el mejor El ritolo es el soñor Adiós amigos Cuba en el tren El pitonista se despide Que ya está bien Y con el desmadre Que aquí se ha montado Me voy contento Deje la carta para otro lado Adiós amigos Cuba en el tren El pitonista se despide Que ya está bien Y con el desmadre Que aquí se ha montado Me voy contento Deje la carta para el almacén Cuba Carnaval 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 El cantarte mi salida, la tristeza, y el sentir que yo me tengo que marchar. Y cocicado es por siempre nuestra murga, volveremos otra vez al carnaval, ponte a bailar. Vamos hombre, ayúdanos a los incociñados, vámonos. Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar. Ponte a bailar, ponte a bailar, ponte a bailar, intoxicados siempre volverán a nuestro carnaval.